Colombia Jóvenes es un programa presidencial donde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha ido fortaleciendo y esto debido a que él ve la juventud como todo de la prosperidad y como algo esencial para las pérdidas de su gobierno. Durante estos años hemos venido trabajando muy fuertemente, pero quiero empezar diciendo que es joven en Colombia. Jóvenes en Colombia son las personas que estamos en el rango etario de los 14 a los 26 años, lo cual quiere decir que somos 11.625.000, lo cual equivale al 23,7% de la población y fortalece un bono demográfico que estamos viviendo en estos momentos, lo que hace que debamos invertir cada vez más en la juventud. Con lo mejor como programa es un ente articulador que lo que hace es trabajar con todos los ministerios y entidades del gobierno y poner todos esos programas y proyectos a favor de la juventud. Durante este año hemos venido trabajando muy fuerte y hemos brindado una insistencia técnica a los 32 departamentos para que incluyan esos planes de desarrollo juventud y hoy podemos decir que esos 32 planes de desarrollo que hoy incluyen juventud de una manera responsable y eficiente. Igualmente en el programa venimos trabajando una estrategia que se llama el colombiao, la cual lo que hace y trata de hacer es fomentar principios y valores en la juventud por medio de ciertos valores primordialmente. Y acá lo que queremos lograr es que los jóvenes tengan una teoría clara y definida. Igualmente hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte y guiado actualmente en todos los territorios nacionales dando a conocer la ley de primer empleo, ley de formalización. La cual fue una de las primeras leyes que el presidente Santos sancionó que ha generado unos beneficios para fiscales para las empresas, logrando de esta manera que más de 500 mil jóvenes obtengan su empleo. Estamos trabajando igualmente muy fuerte para consolidar y para seguir trabajando con la tarjeta joven, lo cual genera unos beneficios en el conjunto de los extranjeros de comercio. Hoy por hoy ya tenemos más de 150 mil jóvenes con esa tarjeta y más de 2 mil extranjeros de comercio que tienen descuentos o beneficios para la juventud. Hemos venido trabajando socializando el cómplice de embarazo adolescente, donde es un compromiso que los jóvenes tengan un vector de clave definido y donde esté el formarse y obtener un empleo decente. Tenemos grandes retos para el año siguiente. Uno de esos es poder sacar el cómplice de juventud, donde queremos que todas las instituciones del gobierno nacional sigan convertidas por la juventud y logremos una articulación muy fuerte. También vamos a sacar un portal de respuesta institucional, donde vamos a tener toda la oferta del gobierno en un mismo lugar, para que todos los jóvenes puedan conocer qué hace el gobierno y cómo se puede beneficiar. Seguiremos fortaleciendo el sistema nacional de juventud y seguiremos trabajando con todos los consejos de juventud, porque hoy ya tenemos 17 departamentos con consejos departamentales de juventud, pero seguiremos trabajando para que haya más departamentos con consejos departamentales, para que haya un control social a nivel municipal, departamental y nacional. Y quiero terminarles una invitación, y es para que este lunes 26 de noviembre nos acompañen en el encuentro de emprendimiento con la joven emprendedora, el cual es una muestra cultural, donde los jóvenes van a tener la oportunidad de presentar sus ideas y proyectos para que así pueda ser financiada por el sector privado y pueda tener un acompañamiento del gobierno nacional, porque el gobierno nacional se ha comprometido con los jóvenes y quiere que sigamos trabajando, que tengamos oportunidades, porque somos los motores de la prosperidad. ¡Gracias!